hola amigos bienvenidos a muy simple tarot esta es la lectura hombre tauro porque se fue mi pareja o sea porque se fue la pareja del hombre tauro entonces porque se fue su novia su amante su mujer hombre porque se fue la pareja del hombre tauro porque se fue la pareja del hombre tauro muy bien una más bien entonces porque se fue la pareja del hombre tauro porque se fue su mujer su amante su novia su esposa de de su lado bueno el 9 perdón el 6 de basto invertido nos habla de que se fue en parte por situaciones de abuso por situaciones de violencia y porque cree que a lo bueno nos habla también de orgullo y de traiciones porque parecería también como que el hombre tauro era bastante en una persona bastante dominante o es causando bastante caos y desorden en su vida y e inseguridades no parece tanto la traición sino como que bueno era un tipo bastante pesado parece que no era un tipo de bien si y puede que también acá como que se mezclan dos cosas por un lado por un lado entonces es por esto se fue esta mujer se habría ido aplicarán algunos Tauro y otros no obviamente se habría ido de al lado del hombre Tauro por un lado por esto porque el hombre Tauro era dominante, porque el hombre Tauro tal vez estaba era abusivo incluso violento incluso violento, generando gran caos, desorden dice la carta de del jardín invertido y también inseguridad en esta mujer que estaba al lado del hombre Tauro y es como que esta mujer ya no quería saber nada fíjate el 6 de copas nos habla de felicidad del pasado como que en el pasado estaba todo bien con este hombre pero con el transcurso del tiempo se arruinó incluso fíjate la carta del árbol nos habla de la salud incluso la la mujer esta abandonó al hombre Tauro porque realmente se sentía enferma enferma en el cuerpo sentía como que esta relación tan caótica de tanta inseguridad la estaba afectando incluso en su salud la estaba colapsando nos habla la torre invertida y que también esta mujer habría abandonado fíjate acá el tema de la traición porque había puede haber si también está diciendo fíjate traición 4 de bastos invertidos nos habla de conspiración de obsesión oculta había una conspiración oculta había un interés insano oculto en este hombre y eso también sumó a que la mujer la pareja la novia del hombre Tauro se apartara de su lado como que fueron múltiples los los factores bien a ver vamos a ver qué más sí entonces hombre Tauro porque se fue su esposa su novia su amante su mujer ¿por qué se fue su pareja? ¿por qué se fue su mujer? ¿por qué se fue su amante su novia? bueno cayó solita esa para los que aplique esta tirada se ve que el hombre Tauro al menos lo muestra en esta tirada como un tipo como un tipo un tipo de carácter un tanto feo eh a ver sí fíjate era un fíjate ¿por qué se fue? nos habla de orgullo eh una persona dominante acosadora como que buscaba como que lo único que le importaba la carta del carro era el éxito eh eh sí a ver qué más entonces eh lectura para hombre Tauro ¿por qué se fue la pareja del hombre Tauro? ¿por qué se fue mi pareja? ¿por qué se fue la pareja del hombre Tauro de su lado? ¿por qué se fue su mujer? su amante y su novia ¿eh? ahí está bien la carta de el carro era como que eh en su cabeza solo había esto de triunfar de el éxito eh de ir hacia adelante nos habla la carta del del carro a ver y el dinero son los recursos económicos es como que pensaba solamente en el dinero este hombre incluso fíjate este hombre piensa solamente en el éxito en el dinero y el seis de oros nos habla de dar caridad y fíjate que está como que era bastante amarrete con la mujer caos desorden dar caridad es como que le daba moneditas fíjate esta carta a ver para ahí si se alcanza a ver ves que el hombre está dando moneditas está dando monedas bueno de eso nos habla era como que se preocupaba por ganar dinero por el triunfo por el éxito y como que daba caridad a la mujer que estaba a su lado bien y esta mujer extrañaba su vida fíjate bueno y esto fue lo que arruinó la relación de vuelta a la torre invertida fíjate que sale la torre invertida a la torre invertida esto arruinó también como se manejaba económicamente el hombre tauro con su mujer no solamente su mal carácter y su mal genio y su actitud un tanto altanera sino también como se manejaba con el dinero dentro de la pareja bien la ruina fíjate acá está el emperador está él bueno la idea fija la obsesión idea fija con que acá si bien puede ser por el tema del dinero ah bien si era esto lo que pasaba perdón este hombre estaba obsesionado con el triunfo con el éxito incluso nos habla acá de pedir ayuda económica al 6 de oros pero también nos habla de caridad de los recursos del éxito como que estaba pero estaba obsesionado pero no estaba en una buena posición económica de eso nos habla la torre invertida y tenía la idea fija la obsesión en secreto de salir de este estancamiento económico de vuelta era casi un interés insano nos habla el 4 de basto una obsesión de vuelta el tema de la salud obsesión ¿entendés? era como que casi era enfermo por la plata le iba mal buscaba el éxito no es que le iba tan mal había determinada debilidad económica y buscaba eso buscaba el dinero a toda costa el que le vaya bien el bienestar bien y acá también está diciendo y acá está este puede ser el padre de la mujer que estaba al lado del hombre tauro fíjate que acá el 6 de copas nos habla nos habla de la felicidad del pasado que vuelve y acá está la madre con la nena ¿entendés? la madre con la nena dándole una flor nos habla de pasar tiempo saludable de la inocencia de los buenos sentimientos y acá aparece un hombre la figura paternal el bienestar el aceptar consejos es como que un hombre posiblemente puede ser el padre de esta mujer que estaba al lado del hombre tauro o era otro hombre que esta mujer lo veía como un padre como que recibió consejos que obviamente para su propio bien que ayudó a esta mujer a irse de este de al lado de este hombre si acá no aparece cuestiones de infidelidad al menos por el momento no aparece cuestiones de infidelidad por parte del hombre tauro o de la mujer era así un hombre que la trataba mal y que estaba obsesionado con el dinero aparece eso y como que esta mujer ya no aguantaba porque inclusive este hombre no estaría en las mejores condiciones y a ella le daba dos que se yo anda a hacer las compras y le daba dos mangos no podía comprar nada era insostenible la relación bien y fíjate la obsesión secreta de este hombre para salir de este estancamiento era un interés insano y el árbol habla de la salud si bien entonces como que tenía la obsesión por la plata por la guita bien entonces hombre tauro porque se fue mi pareja porque se fue mi mujer mi amante mi novia entonces porque se fue la pareja del hombre tauro 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 muy bien ahí está entonces porque se fue la pareja del hombre tauro al lado de la carta bueno si fíjate de vuelta sale nueve de oro pérdida afectiva o de dinero o sea que este hombre estaba obsesionado con triunfar había habido una pérdida de dinero y eso causó que este hombre también se comportara de esta manera tan tan dura con la mujer el hombre tauro mensaje negativo el mensaje negativo este de de comportarse fíjate casi de de ayudarla con caridad como que buscaba solamente el éxito y le tiraba dos moneditas muy muy duro el hombre este el trabajo debilidad en el trabajo bien y este hombre estaba bastante contrariado oposición a lo que lo que quería claro las cosas no le iban para nada bien y estaba bastante loquito pérdida de dinero también de vuelta ignorancia desorden noticia mensaje sí bueno acá aparece un hombre nos habla de figura paternal y nos habla de bienestar y de felicidad y acá aparece la mujer esta añorando el pasado la felicidad del pasado puede ser que sea el padre de esta mujer o otro hombre y no no aparece cuestiones tanto románticas no realmente no me da tanto romántico puede ser un amigo o el padre o alguien de quien ha recibido algún tipo de consejo y contención como diciéndole bueno si no da para más tu pareja si estás sufriendo junto a este hombre andate una onda así bien entonces por qué se fue mi pareja si se pregunta el hombre tauro al menos explicarán algunos acá el 6 de bastos invertido nos habla de que su pareja su mujer su novia se fue por el tener una actitud un tanto dominante un tanto acosadora abusiva y hasta violenta un tanto orgullosa había una actitud de buscar el éxito a toda costa de buscar el triunfo porque 9 de oros invertido como que estaban en una situación de pérdida económica ahora bien esto la vida en pareja la llevaba transformaba esta situación a la vida en pareja en un caos en un desorden el jardín invertido este hombre lo que hacía 6 de oros era esto tratar de generar recursos de buscar el éxito incluso nos habla de una actitud un tanto de tacaño con su mujer de dar caridad darle limonita como que eso también contribuyó negativamente bueno mensaje negativo el caballo de copas esta mujer esta mujer realmente añoraba la felicidad del pasado es muy probable que en el pasado haya tenido una muy buena relación con el hombre tauro pero bueno ahora la situación de pareja estaba muy débil la torre invertida y también el trabajo de este hombre nos habla del trabajo el 8 de oro invertido arriba de la carta de la torre nos habla de debilidad realmente era como que las cosas no estaban saliendo en lo laboral acá está el hombre el emperador oposición a lo que quería realmente las cosas a nivel económico no estaban saliendo como este hombre quería estaba en la debilidad de vuelta incluso puede ser colapso económico bien todo esto estaba afectando la salud de la mujer que estaba al lado del hombre tauro la carta del árbol a todo esto había un hombre como que la aconsejaba le decía como que buscaba su bienestar tal vez este hombre nos habla de consejo de figura paternal tal vez haya no aparece el tema del amor ni de la infidelidad aparece si más si bien el 3 de espadas nos habla de infidelidad después acá el el caballo de copas invertido nos habla de traición pero no es la traición por ese lado ni la infidelidad realmente no me suena el tema de la de la infidelidad fíjate la pérdida de dinero para este hombre se transformó incluso la pérdida de dinero y el ganar dinero se transformó en una obsesión secreta secreta y no tan secreta porque se veía salía la luz la carta del diario esto traía mucho desorden a la vida en pareja y estancamiento era como que solo pensaba en guita 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 y para colmo trataba mal a la mujer incluso actuaba en forma insana no actuaba normal este hombre la carta del árbol puede ser puede indicar también algún desequilibrio psicológico en esta búsqueda frenética del éxito del bienestar y de la forma en la cual trataba a la mujer de este hombre tauro de la forma en la cual trataba la mujer bueno entonces se fue por todas estas razones a su vez se suma fíjate el 3 de copas nos habla de mensajes y acá figura paternal dándole consejos acá hay un hombre que en apariencia con toda buena voluntad metía fichas o sea la aconsejaba para el bienestar de esta mujer y eso es como que sumó a que esta mujer abandonara al hombre tauro se juntaron ahí un montón de cosas pero principalmente la actitud de este hombre que puede llegar nos habla de abusiva de violencia casi patológica nos habla la carta del árbol y también una actitud patológica obsesiva en este sentido de lograr querer lograr el éxito aplicarán algunos hombres tauro y en otros no no estoy diciendo que todos los hombres tauro sean obsesivos por el dinero y que maltraten a su mujer no que por eso se le fue la mujer no aplicarán algunos bien eso será todo por consultas personales enviame un correo a muysimpletarot arroba gmail.com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te contesto y te cuento como es suerte nos estamos viendo